Muy buenas queridos amigos y amigas, nos encontramos en este contexto de Semana Santa, en el cual profundizamos sobre la vocación, sobre el llamado que recibimos de Dios y la respuesta que le vamos dando a Dios. Yo soy el Padre Eustaquio, Sacerdote Diosesano, y me acompañan... ¿Cómo está Padre Eustaquio? Muy bien, hermana. Sor Ana Lidia, qué alegría vernos una vez más en el contexto de la Semana Santa. Mi nombre es Sor María Teresa Flete, religiosa de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha. De la misma congregación, Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, mi nombre es Sor Ana Lidia Pepín del Rosario. Todos hemos recibido un llamado de Dios, y le estamos dando respuesta a Dios a medida que vamos ejerciendo el compromiso que hemos asumido. El Señor nos llama y nos invita a entregarle, a entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo por lo cual estamos aquí, para servirle desinteresadamente. Es por ello que hemos querido compartir con ustedes la parte esencial sobre la vocación sacerdotal y religiosa, cómo darle una respuesta positiva a Dios, cómo escuchar su voz y cómo saber responderle a cada instante. Hermanas, la vocación a la vida consagrada, la vocación sacerdotal y religiosa, ¿cómo recibimos ese llamado de Dios? Bueno, la vocación es un don, es un regalo de Dios. Nosotros no somos, no merecemos tanto lo que el Señor nos da, pero Él libremente nos llama, nos llama y depende de uno la respuesta. Nosotras dijimos sí, y aquí estamos. Le dijimos así como María, aquí estamos Señor para hacer tu voluntad. Dios nos llama, nos llama desde diferentes realidades, desde diferentes contextos, cada vocación es especial, es única, es irrepetible. Si hoy, ya en este 2018, hace 25 años, que yo le dije sí al Señor, este 25 de febrero, que celebramos la fiesta de nuestro Padre Fundador, el Beato Siriaco María Sancha, en Santo Domingo, celebramos una solemne Eucaristía, de acción de gracias a Dios por la vocación. Así que la vocación es un don, es un regalo, es Él que llama, es Él que toma la iniciativa, y uno le responde. Verdaderamente que el que le responde con generosidad, y le dice sí al Señor, Él nos da el ciento por uno, y después la vida eterna. Sepan ustedes, que cada vez que Dios llama, cuando llama, capacita, y capacita a aquella persona, que Él escoge, para que le sirva, con todo corazón, sinceramente. Es por esto que siempre, en cada llamada, se da lo que se entiende, como un recibimiento, de la palabra del Señor, como escuchar su palabra, y al escucharla, es como recibir ese don, ese don que viene de Dios, y por ello la vocación, como don, como don de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar, y comprender la vocación, como un don? Así es Padre, don significa regalo, y así vemos nosotros, la vocación, como un regalo de Dios, y un regalo del cual, no nos sentimos dignas, dignas. Mucha gente dice, usted nació siendo monja, o desde siempre, supo que quería ser religiosa, y no es así. Llega un momento, puntual, en el que descubrimos, que el Señor, nos pide algo más, y acompañados por otros, en el camino de la vida, llega el momento, en el que decimos, si es la vida religiosa, es la vida sacerdotal, y entonces, le decimos al Señor, sí, cuenta con mis manos, cuenta con mis labios, cuenta con mis pies, para ayudarte, en este servicio, pero siempre, queda como esa admiración, de decir, Señor, no merezco tanto, no merezco tanto, pero, tú que eres un Dios tan bueno, has querido fijarte en mí, y fíjense, que no emoción, ni las más lindas, ni los más inteligentes, de nuestro pueblo, y al Señor, se le ocurrió, por amor, por iniciativa de Él, porque le di el deseo, de elegirnos a nosotros, y vivimos la vocación, como eso, con mucha gratitud, con humildad, también, y pidiéndole a Él, que, como decía el Padre, Eustaquio, cada día, nos capacite, nos dé lo que Él quiere, que demos a la gente, porque, esto, este Dios, y nosotros, no hemos hecho otra cosa, que decirle, sí Señor, puedes contar conmigo, sepan ustedes, que en cada llamada, que Dios hace, a cada uno de sus hijos, se dan tres elementos, escuchar la voz de Dios, discernir, sobre esa voz, que hemos escuchado, y profundizar, sobre la misma, viviendo, el llamado, que Dios nos da, son elementos, que se hacen palpable, en cada vida, en cada persona, cuando se abre, a escuchar la voz de Dios, por eso, cada uno de nosotros, tenemos una invitación especial, a escuchar a Dios, y Dios nos habla, a través de la oración, directamente al corazón, y también nos habla, al oído, a través de un amigo, de una persona de bien, que ve algo positivo, en nosotros, y actúa, como la voz de Dios, para ayudarnos, para ayudarnos, a ser mejores, y a descubrir, a interpretar, lo que Dios quiere en nosotros, por eso, es que bastante interesante, profundizar siempre, sobre la oración, mantener vivo, y activo, ese diálogo con Dios, eso que me mantiene, en relación con el Padre, aquel que me ha creado, y es por ello, querida hermana, que nosotros debemos, revisarnos, y observar, en cada vocación, en cada llamado, qué compromiso hacemos, nosotros hacemos, un compromiso, al darle respuesta, a la llamada, que recibimos de Dios, cuáles son esos compromisos, hermana, compromiso, a qué, el Señor, nos llama, nos capacita, y nos envía, nos envía, a qué, hacer lo que Él hizo, tener un corazón, grande, para amar, a nuestros hermanos, y servirle, un servicio, desde el Evangelio, como Él hizo, entonces, la vida religiosa, está en esa actitud, en esa gratuidad, de que todo lo que recibimos de Él, no quedarnos nosotros con ese tesoro, sino compartirlo con los hermanos, y por eso le servimos, nuestro carisma, la vida religiosa, tiene diferente carisma, que también es un don, que Dios nos da a través de nuestro fundador o fundadora, y a través de ese carisma servimos, en nuestra congregación, el carisma es servir a los pobres, en la persona de Jesús, es decir que, cada rostro, que necesita, ahí vemos el rostro de Dios, ese rostro de misericordia, y de ternura, y de amor, nosotras, aquí en San Francisco de Macorís, y nuestra congregación, labora la misión educativa, que es muy amplia, porque en la misión educativa, ahí están los niños, están los padres, está la comunidad circundante, trabajamos todos esos actores, pero, hay diferentes congregaciones, hay congregaciones que se dedican a los enfermos, a cuidar a los enfermos, nosotros tenemos también, hogar de adulto mayor, esos ancianitos, necesitados de cariño, y de amor, y de atención, le brindamos ese servicio, y son muchas las cosas que hacemos, pero todo lo que hacemos, lo hacemos para honra y gloria de Dios, porque, Él es que nos llama, y nos da esa actitud, para servir a los demás, siempre estamos en esa disposición, de darnos y entregarnos, y ese contacto con Dios, es lo que nos da la fuerza, para nuestra misión, esa oración constante con Él, que es la fuerza del cristiano, esa comunicación que tenemos con Él, como la lectura de Marta y María, cuando Jesús le dijo, Marta, Marta, tú estás ocupada de muchas cosas, María, ha escogido la mejor parte, María se puso a la escucha del Maestro, a llenarse del Maestro, y hay que hacer una combinación, de lo que es Marta y María, en nuestra vida, porque nuestra vida es, activa y contemplativa, porque tenemos nosotras, la espiritualidad benedictiva, ora y labora, entonces hay que hacer esa combinación, pero ante todo, hay que darle lugar, a lo primero, que es estar con el amado, estar con Jesús, porque de Él sacamos la fuerza, para todo lo que viene, todo lo demás, de ahí sacamos la fuerza, para nuestra misión, y para nuestro compromiso, y siempre en ayuda a los demás. Es un compromiso inmenso, reconocer que Dios, que Dios nunca deja solos, a sus hijos, y que siempre espera, que tú le des lo mejor, y entregarle lo que somos, lo que tenemos, lo que Él nos ha dado, entregárselo de una manera gratificante, es lo más hermoso, que podemos compartir y tener, y el Señor a cada uno de nosotros, nos invita a seguirle, y es la respuesta, que le hemos ido dando a Dios, seguir esa invitación, que Él nos hace, a servir, a entregarnos, a ser mejores, a ayudar a otros, a ser de Él, y entregarnos por Él, y es por ello, que nunca podemos, apartar, de nuestro caminar, el seguimiento de Cristo, aquel, que nunca te deja solo, nunca debes apartar, la palabra del Señor, aquella que va contigo, y que te acompaña, para que tú seas mejor, cada día más, y es lo que hacemos, lo que hemos recibido, una vocación, entregar, lo que hemos recibido, de Dios, responderle a su llamada, y discernir sobre la misma, dando lo que tenemos, para el bien, hermana, en sí, que usted cree, que podría ser, el punto esencial, para que una vocación, se desarrolle, cumpliendo, de una manera específica, la voluntad del Señor, cuál elemento, podríamos tener en cuenta, para dejar, que mi vocación, le dé una respuesta, mi llamado, sea positivo, ante Dios, hay muchos elementos, Padre Eustá, que hizo la analidad, yo decía ahorita, que no nacemos, sabiendo, que Dios quiere, nosotros, que seamos religiosas, o seamos sacerdotes, pero viene cierto, que hay momentos, muy puntuales, o señales, que nos van indicando, que quiere Dios, de nosotros, para que esa vocación, entonces, se desarrolle, y uno de los elementos, ya lo mencionaba, el Padre, es la oración, y la oración, no es más que ese diálogo, constante, con aquel, que nos llama, con Dios Padre, orar, es abrir el corazón, y dialogar, con ese amigo, que siempre quiere, lo mejor de nosotros, y es justamente, desde la oración, donde podemos descubrir, que Dios nos pide, y la manera concreta, en la que Él quiere, que realicemos, eso que nos pide, otro elemento importante, y que en mi caso, de mi proceso vocacional, fue crucial también, es el dejarnos acompañar, cuando sentimos, que el Señor, nos está pidiendo, algo más, que nos apasiona servir, que encontramos, realización personal, en darnos, al otro, desde Dios, es importante hablarlo, y dialogarlo, y a eso, nosotros le llamamos, acompañamiento espiritual, y para eso, tenemos a nuestros, párrocos, tenemos a las hermanas, religiosas, pero si en nuestra comunidad, no hay religiosas, tenemos a los, a los catequistas, o personas, que son modelos, de fe, en esas comunidades, y que bueno, que nos acerquemos, a ellos, y, le comuniquemos, aquello que sentimos, le pidamos orientación, y ellos nos ayudan, a discernir, y a ver con claridad, que es, lo que Dios, quiere de nosotros, pienso que, esos elementos, son importantes, la oración, y el buscar, una persona, que nos acompañe, a discernir, si realmente, eso que yo pienso, es lo que Dios, me está pidiendo, recordemos, que nos dice, San Pablo, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, y es, un compromiso, nuestro, decir Señor, yo sé, que tú me llamas, y yo sé, que tú me vas a fortalecer, y contigo puedo mucho, no tener miedo, es, un punto eficaz, en cada persona, no tener miedo, a quien van a pensar, de que yo le doy una respuesta a Dios, no tener miedo, a que van a decir, o que será de mi, no tener miedo, saber, interpretar, la voz de Dios, en los acontecimientos, de mi día a día, y así como Dios, nos ha llamado, así también Dios, te puede estar llamando, a ti hoy, observa, revísate, y ve, que en tu vida, te ayuda a ser feliz, que tú sientes, que te ayuda a crecer, y puede ser, que sea el mismo Dios, quien esté hablando, quien esté dirigiéndote una palabra, para que tú te acerques a Él, y por esto es que podemos descubrir, dentro de nuestro día a día, a qué Dios me llama, hay diferente tipo de vocación, verdad, nosotros hablamos específicamente, de la vocación sacerdotal y religiosa, esa entrega, ese servicio desinteresado, esa donación, pero también hay otras vocaciones, y cada uno de nosotros, las recibimos en nuestro corazón, y toda vocación, nos llama, nos invita, a tomar una misión, cuál es la misión, a la que Dios, nos puede estar invitando, y nos sigue invitando a nosotros, y también a ustedes, cuál es esa misión, que debemos desarrollar, como hijos, de Dios vocacionados, cuál sería esa misión, hermana? Dios, lo tiene todo, pero, le gusta, tener colaboradores, en la misión, Él, lo da todo, y todo lo que nos da, es gratuitamente, pero Él, se siente feliz, contento, cuando sus hijos, sus hermanos, se entregan también, entonces, la misión, la misión, la misión, es no quedarse, estático, la misión, es ir al hermano, dar un paso, hacia adelante, la misión, es colaborar, con este mundo, que tanto necesita, de ti, la misión, que yo tengo, como religiosa, no es la misma, que usted tiene, como sacerdote, es decir, que cada uno, tiene una misión, específica, y la misión, que yo dejo de realizar, no la va a cumplir, más nadie, se queda sin hacer, entonces, el Señor, nos da esa oportunidad, de colaborar con Él, en la extensión, de su reino, de colaborar con Él, para que este mundo, sea más humano, más fraterno, más solidario, necesitamos, unirnos todo, todo, los seres humanos, para, luchar, porque nuestra sociedad, nuestro entorno, sea mejor, y eso se hace, desde la misión, necesitamos, verdaderamente, cambiar nuestro entorno, porque el Señor, nos da demasiadas, cosas maravillosas, para que estén pasando, tantos, tantas dificultades, por nuestro egoísmo, nuestro individualismo, encerrarnos, en nosotros mismos, necesitamos, como abrir nuestro corazón, y darnos a los demás, entonces, estamos invitados, por Dios, y Él, nos llena de su gracia, y de su amor, para entregarnos, desde una misión, específica, lo único que tenemos, que pedirle a Él, que nos dé, esa gracia, de descubrir, a qué me está llamando, el Señor, y de qué misión, yo lo puedo realizar, porque hay personas, que, desde pequeño, les gusta una carrera, demuestran, de una vez, que tienen actitud, para la medicina, para los números, contabilidad, entonces, desde ahí, más o menos, vamos descubriendo, por dónde, el Señor, nos está llamando, a servir, porque esa es la misión, servir, con amor, con generosidad, teniendo siempre, a Cristo, dentro de nosotros, no quedarnos, de brazos cruzados, sino, accionar, caminar, con pasos firmes, sabiendo, que, nuestra confianza, está puesta, en aquel, que nos envía, antes de, ir finalizando, este espacio, hermana, que invitación, le podría dar usted, a aquella persona, que nos están observando, con relación, a la respuesta, que le debemos dar, a Dios siempre, y a nuestra misión, dentro del día a día, yo creo que, una invitación, importante, es abrir el corazón, abrir el corazón, para descubrir, que Dios, nos está pidiendo, el, Monseñor Fausto, siempre, nos invita, cuando llegue, la hora de la noche, antes de dormir, pregúntate, Señor, que quieres de mí, yo creo, que la iglesia, el mundo de hoy, necesita, personas, que descubran, cuál, es su lugar, en este mundo, y yo creo, que el lugar, que tiene, esa persona, en este mundo, como decía, Sorana Lidia, no lo puede cumplir, nadie más que tú, y la invitación, es esa, descubrir, de qué manera, de qué manera, concreta, tú puedes, ser, mano, ser pie, ser voz de Dios, en el mundo de hoy, porque es justamente, eso, lo que va a transformar, nuestra realidad, es justamente, eso, lo que Jesús, necesita, en este siglo, que te ha tocado vivir, que tú aportes, lo que tienes que aportar, no es lo mismo, y muchas veces, lo decimos, un médico, que ejerce, su, su, misión, de médico, desde la vocación, que ha sentido, notamos la diferencia, por el amor, con que lo hace, por la entrega, por el sacrificio, a una persona, que elige, el ser médico, o una carrera específica, por el dinero, que eso le va a aportar, por eso digo, que cuando descubrimos, nuestra vocación, nos estamos jugando la vida, pero también, estamos aportando, un granito de arena, para que esta sociedad, sea diferente, porque todo el que ha descubierto, la vocación, no puede hacer otra cosa, más que amar, y servir, bueno amigos, y amigas, nosotros, como, parte del equipo, de pastoral vocacional, de esta diócesis, te invitamos, a saber escuchar, la voz de Dios, a reconocer, que Dios, siempre nos invita, nos hace un llamado, a entregarnos a él, a entregarnos por entero, a crecer como personas, a darle respuesta, a su llamado, y dándole respuesta, nos ponemos en camino, nos ponemos en misión, dejemos que sea Dios, quien nos siga bendiciendo, quien nos siga fortaleciendo, y que te ayude a ti, que nos ayude, a seguir descubriendo, la voz de él, en nuestros corazones, Dios le bendiga, Dios le fortalezca, y le ayuda a permanecer unidos, a él siempre, le imparto la bendición, pidiendo, que el Señor, les acompañe, en todo momento, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición, de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca, para siempre, amén, fortalecidos, por la gracia de Dios, pueden seguir en paz, amén.